La detección a tiempo de la tuberculosis es importante como acción preventiva y evitar que ésta siga mermando la salud, dijo el director del Hospital de la Secretaría de Salud Pública, Marco Antonio Ramírez Guacamaxu. Si tiene a un miembro de la familia con tos crónica, de inmediato hay que llevarlo a revisión, recalcó. En esta frontera se presentan unos 18 casos de tuberculosis al año, de los cuales un 80% se curan por llevar el tratamiento al pie de la letra. Pero algunos abandonan dicho tratamiento y la enfermedad avanza, incluso hasta provocarles la muerte. Ramírez Guacamaxu dijo además que la Comisión Binacional de Salud Sonora, Arizona, lleva a cabo reuniones sobre el tema a fin de darle seguimiento a los casos y orientar a las personas en riesgo de contraer para que estén preparadas para evitarlo. Recalcó que la tuberculosis de detectarse a tiempo es controlable. Para Noticias Telemax en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.